Rocío Neila protagonizó un accidente de tránsito en cadena, por lo menos lo que podíamos observar en las imágenes. Fueron tres los vehículos, uno donde se transportaba ella directamente de sur, perdón, sí, de norte a sur, sería en dirección hacia el Valle de Uco. Además, otro de los vehículos que también es de tomar parte del protocolo que acompaña a la reina y un camión, ¿verdad? Esto sucede cuando llegando a lo que sería cerca de Ruta 40, cerca de las inmediaciones que mencionábamos, frena el primer vehículo de manera abrupta, al parecer, por la situación del tránsito de la hora, ¿verdad? Y también el segundo termina, de alguna manera, frenando, pero el camión es quien impacta por detrás a los vehículos y termina generando este choque en cadena. Generó la preocupación en las primeras horas de la madrugada y al comienzo de la jornada de hoy día por el estado de salud, ¿verdad?, de nuestra representante vendimial. Lo que realmente comunicó el municipio de San Carlos en un comunicado oficial a primera hora fue de que se encontraban todos muy bien, que no había de qué preocuparse, solamente lo que fue fue una lesión muy leve lo que tuvo en un hombro y no más que eso, fue más también el punto del susto, podemos llegar a decir, o lo que ha quedado como conmoción en el marco de este accidente, porque nos cuentan fuentes cercanas que ella venía durmiendo, se transportaba durmiendo en lo que era la movilidad, ¿verdad? A esa hora venían de una actividad incluso en el marco de vendimia y ha quedado con esa conmoción, por eso es que también han decidido suspender lo que serían por lo menos las actividades de estas próximas horas hasta que tenga un reparador reposo o descanso ante estas situaciones. Por supuesto. Y ha comunicado también a través de sus redes sociales, ella propiamente de manera individual, aparte de lo que el municipio también había hecho, agradeciendo a cada uno de los vecinos y vecinas del departamento, incluso de otros departamentos que habían visto la situación, que había sido en plena ruta y que, bueno, que estaba involucrado lo que era esta camioneta ploteada, porque es donde identifican que era la reina departamental de San Carlos por encontrarse ploteada. Sí, Sergio, te escucho. También hubo otro accidente ayer en la zona del Valle de Uco, un accidente trágico. Así es, bueno, también dando un poco de vuelta de la página la información, contarles un poco de lo que es otro accidente fatal que se registró cerca en mediaciones de Arroyo Negro, aquí en el departamento de San Carlos. Esto sucedió un poco más de los minutos de las 22 horas de la noche de ayer, donde la víctima fatal, Selena Estrada, de 21 años, oriunda de Malargue, había llegado a trabajar al lugar y estaba realizando algunos trámites en el departamento de Tunuyán, por lo que señalan algunos vecinos. ¿Qué sucede? ¿Cómo es realmente la reseña policial que conocemos de parte del Ministerio de Seguridades? Ella descendía del transporte público de un colectivo que la dejaba justamente donde vemos en imágenes y cuando va por detrás, ¿verdad?, termina siendo impactada por este vehículo que venía muy rápido, por lo que los vecinos intentan destresar. ¿Y por qué decían esto? Porque incluso al frenar, lo que nos señalaba uno de los familiares, revienta una cubierta, lo que es esta camioneta Duster que se ve. Vemos también las imágenes, incluso sí, fue tremendo. Las imágenes también de la frenada muy larga, que ha marcado las cubiertas incluso en el lugar. En el momento y hasta el momento lo que están intentando realizar sus familiares es el traslado del cuerpo en estas horas y llevarlo nuevamente a lo que sería el sur de nuestra provincia, Malargue, para despedirlo realmente como ellos lo ven. Un marco de tristeza, de conmoción y otra víctima fatal más que se suma realmente a nuestra provincia.